Bueno, fuimos a Antachia en el ochino y yo, donde juntamos la Federación de Abogados de Morteña. En el ochenta y tres nos fuimos para Aragua, el ochenta y tres, perdón, fue en México, el ochenta y cuatro en Aragua, el principio en el Instituto Federal y bueno, nos fuimos para Viente, no se preocupen que no voy a recordar los cuarenta juegas, pero nos fuimos a Olliente, pero pueden decirles que fuera de las dos veces que estuvimos en el ciudadano Estrado Popular, palabras del doctor Jorge Anoset, quien fue en este mundo se le otorgó reconocimiento por su trayectoria en la Federación del Mielo el revivir de los juegos, que fueron dos participaciones fuera de esos juegos los que han llevado el ojo de los juegos de la vida han sido Aragua, Carabobo, Zulia, nada, invito a todos invito a todos una vez